Si quieres pasarme conmigo de un saludo, si quieres pasarme con mis cartas, me mando a la tarde, si no eres caliente, porque no pude con mis pasos, no sabes que no te sientas, pasa un día de que te toque, a mi pueblo te enamora, ¿cómo estás? Si quieres pasarme conmigo de un saludo, 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 En este cuarto no podemos respirar en ti. ¡Uuuh! 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 Si pido el botón de suavelo, si quieres borrar la misma, no hay una de señal, si quieres poder conmigo sin calentar, una foto a través de los cielos calentar, en el dolor. Pasamos de ser todo de nada, de un cuerpo con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y nos sigue en todo el día de la vaca. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuh!